Bueno, como se los dije, vamos a dar, y esto va a servir como para que afinemos un poquito nuestros sentidos espirituales y que sirva como para nosotros poder afrontar una charla sobre estos temas, sobre lo que nos van a preguntar. Entonces vamos a empezar por Isaías 48.16, ¿sí? Vamos a empezar por allí, Isaías 48.16. ¿Cómo responder nosotros a este argumento trinitario? ¿Cómo responder nosotros a este argumento cuando nos dicen que Isaías 48.16 es la demostración de varias personas divinas? No sé si alguno de ustedes, cuando han hablado con alguna persona, le han mostrado este verso. No sé, ¿a quién? ¿A quién, por ejemplo? ¿Sí lo han mostrado o no? A mí, hermano, sí. Sí lo han demostrado, ¿no? Sí, me han preguntado a mí también. Bueno, entonces hoy vamos a ver eso, mis hermanos. ¿Cómo poder nosotros... ¿A los demás no? ¿Los demás nunca han tenido una charla sobre ese verso? No, sobre este no, mi hermano. ¿No? Y la verdad que no, hermano. Bueno, yo sí, hermano, cada rato y salen con este verso. Eso sí es, eso sí es de lo más, de lo más abundante que hay. Isaías 48.16 dice, Acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me vio Jehová el Señor y su espíritu. Armando, ¿qué le han dicho a ustedes sobre este verso, por favor? Armando, ¿qué le han dicho a ustedes sobre este verso? Jehová, para ellos es el Hijo, y Jehová, pues es el Padre, obviamente. Y después dice el Señor y su espíritu, haciendo o dando a entender ellos, de que cuando dice aquí estas palabras, Jesús está hablando de su Padre y del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos me han dicho. Bueno, sí. A ver, ¿quién más dijo parte? Creo que fue lo que dijo. ¿Farley? ¿Farley? ¿No está? ¿Se fue? ¿Quién otro dijo que le habían hablado sobre él? ¿Ninguno más? A ver, hermanos. ¿Ninguno más? ¿Ninguno más ha tenido un diálogo sobre este verso? Amén, mi hermano. Sí, Farley. Y, por ejemplo, los 33 me han dicho, por ejemplo, que en Isaías capítulo 16 está hablando de una persona que es el Hijo, el cual dice, Acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, desde que eso se hizo, allí estaba yo, o sea, una persona. Dicen ellos que por ahí es el Hijo, el Hijo de Dios preexistente, que estaba junto con el Padre. Y dice, y ahora me envió Jehová al Señor y su Espíritu. O sea, Jehová al Señor, dicen que es el Padre que lo envía, y su Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Eso es lo que dicen ellos. Ya. ¿Y algún otro? ¿Ha tenido alguna experiencia sobre ese video? ¿Sobre ese texto? ¿Algún otro? ¿Ninguno? Bueno, este es un verso que es muy usado por todos. Vea, trinitarios dualistas, perdón, trinitarios católicos, trinitarios evangélicos, por los amigos mormones. Es un verso usado por todos para demostrar que hay la Trinidad. Entonces, si usted, mi hermano, se está preparando para ser evangelista, para dar respuesta a todo esto, para dar respuesta que conforte las personas, que de verdad impacte la vida de esas personas, porque no hay nada mejor que la palabra bien dicha. Y creo, y si no estoy mal, eso es un proverbio, ni nada mejor que la palabra bien dicha. Y cuando usted habla, hermano, con autoridad de parte del Señor y con conocimiento, entonces las personas tienen dos caminos. Entonces, uno, insultarlo, o dos, creer. ¿Sí? Por lo regular siempre van a optar por la segunda. Muchos, creer. Otros, optan por la primera, insultar. Entonces, dicen, uno, dicen, acercados a mí, oí esto, desde el principio no hablen secreto. Dicen que ese es el Hijo. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Entonces, dicen, ese es el Hijo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. El Espíritu, entonces Jehová, ¿quién es? El Padre. Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, ¿cómo poder nosotros, mis hermanos, que somos apostólicos, somos del nombre, somos la iglesia verdadera, ¿cómo poder nosotros reputar ese argumento? ¿Alguien me puede decir? Bueno, hermano, cuando a mí me ha tocado dialogar con los amigos, los expositores de la Trinidad, acerca de este texto, siempre yo les pregunto a ellos, ¿por qué ellos aseguran de que ahí hay una Trinidad? Si el texto no está diciendo eso, está hablando de Ciro, el rey de Persia. Aunque en la Reina Valera no se menciona, se sabe que estos capítulos hablan de Ciro, el rey de Persia. Pero el versículo 12 dice, Oye, Mejacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. O sea, Jehová mismo nos está diciendo de que él es único, que con él no hay otra persona, en el versículo 12. Esto prácticamente deja sin fundamento la idea de algunos trinitarios, que luego después no tienen cómo decirme. Sí, tienes razón. Ya no hayan qué decir y mejor terminan el diálogo. A otros me ha tocado preguntarles, si me muestran en el Nuevo Testamento, cuándo fue enviado Jesús a los caldeos a Babilonia. Y ellos tampoco pueden dar respuesta a eso, entonces mejor se retiran. Bien, ¿algún otro que quiera decir cómo poder rebutar ese argumento? ¿Aló? ¿Ninguno? Hermano, cuando yo les he hablado acerca de este texto, lo que hemos hecho es, por ejemplo, decirles que el que está hablando es el profeta de, el profetiza Díaz, que está hablando lo que Dios dice al pueblo. Por eso dice, acercados a mí. ¿Quién dice esto? El único Dios, lo que dice el verso 12. Acercaos a mí, oí de esto, desde el principio no hablé el secreto. Desde que se hizo, allí estaba yo. ¿Quién dice eso? Está hablando el profeta Díaz, lo que Dios le dice al pueblo. Y ahí dice el profeta Díaz, y ahora me envió Jehová al Señor y su espíritu. Y el verso 17 dice, así ha dicho Jehová Redentor tuyo, el santo Israel. ¿Quién está hablando? El profeta Díaz. De lo que Dios está hablando al pueblo. Ahí lo está diciendo. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Está hablando el profeta Díaz, lo que Dios le habla al pueblo de Israel. ¿Algún otro? ¿Cómo enfrentar ese argumento? Lo que han dicho los hermanos es válido, pero me deja un sinsabor. Hermano, pues, pues la verdad, las veces que yo me he tocado enfrentarme, no con este texto, sino con otros textos, donde ellos tratan de mostrar la Trinidad, yo les he dicho a ellos cuántos dioses creen ellos que hay. Es donde ellos me van a decir, hay un solo Dios. Han dicho, hay un solo Dios. Yo les he dicho, bueno, si ese solo Dios que ustedes dicen, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Me han dicho que es Dios. O sea, no les reflejan el nombre, porque aún no lo saben. Y es donde yo paso al punto donde les digo, bueno, ese Dios que se manifestó, que se dio a conocer, Él dio a conocer un nombre, que es sobre todo nombre, el cual hoy nosotros que lo hemos conocido por la pura gracia de Él, queremos darlo a conocer a muchos más. Es donde nosotros tenemos la capacidad de decirle a ellos, bueno, tomen el paso de saber cuál es el nombre de Dios para así poder entender ni cuántos dioses hay. Porque cuando ya entendemos que es un solo Dios, vamos a mirar la capacidad de todos estos textos. Vuelvo, quedo con el sin sabor, porque ninguno ha dado en el punto, ninguno ha dicho lo que se debe decir. Sí, se debe argumentar eso que han dicho, pero hay una manera más organizada de decirlo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Es una profecía? Sí, pero no es la respuesta. No es la respuesta. Volvamos a lo que siempre hemos hablado, siempre en esta clase. ¿Cómo es que debemos interpretar la escritura? La escritura es una interpretación privada. Los santos hombres que hablaron hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segundo, no podemos hablar más allá o no podemos pensar más allá de lo que está escrito. La escritura no puede ser quebrantada. Pablo, Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros reunimos todo eso, entonces, primero, ellos están hablando más allá de lo que está escrito, porque están diciendo que en el verso vemos a un Dios que es el Padre enviando a otro que también es Dios que es el Hijo por medio de otro Dios o por medio de otra persona divina que es el Espíritu. La pregunta aquí sería, ¿eso lo dice el texto? ¿Aló? No. No. La respuesta es no. Entonces, miremos desde ese punto de vista. desde, ¿cómo, ¿cómo debemos nosotros interpretar la escritura? Pues la escritura lo dice, acomodando lo espiritual, lo espiritual, lo dice Pablo, ¿sí? Lo dice por allá en Primera de Corintios, no pensando más allá de lo que está escrito. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pues nosotros tenemos que mirar eso. Entonces, ellos piensan más allá de lo que está escrito. ¿El texto lo dice? Pues no, no lo dice. Entonces, se está pensando más allá de lo que está escrito. Segundo, como la escritura no puede ser quebrantada, mis hermanos y todos los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu del Señor, es decir, hablando siendo inspirados por el mismo Dios, tenemos que mirar en el contexto. Recordemos que, según lo que ellos han determinado, los teólogos, y eso lo han determinado los teólogos trinitarios, ¿qué es lo que ellos dicen? Que el verso puede ser contexto del mismo, ¿sí o no? El texto no puede ser contexto del mismo, y dicen que para ser doctrina, ¿qué es lo que tiene que haber? Un texto no puede ser doctrina, ¿sí o no? ¿O sí? Tiene que haber contexto. A ver, hermano. No puede ser doctrina. Un texto solo no puede ser doctrina, tiene que haber contexto, y eso es lo que ellos no somos nosotros los que hemos regido esa norma de la interpretación o de la exégesis, como ellos le llaman. Son ellos mismos los que han puesto sus normas, los teólogos, ¿sí? Pues un texto no puede ser contexto del mismo y un solo texto no puede ser doctrina. Tiene que haber contextos. ¿Y qué tiene que decir el contexto? Y bueno, el Señor dice allí que Él no habló en secreto. ¿Se quiere decir? Así que Él nos daba a conocer su palabra. Y Él dijo que un día iba a estar en la tierra y todos los ojos le iban a ver. La pregunta es ¿qué tiene que decir el contexto? Si yo digo que el gato es negro, ¿qué tiene que decir el contexto? Digo, aquí el gato, el gato saltó la verja y el gato está en el techo. Entonces yo digo el gato es negro. Estoy leyendo que el gato saltó la verja y que el gato está en el techo. Y yo digo el gato es negro. ¿Qué tiene que decir el contexto? Hermano Juan López, por favor. Amén, hermano. El verso 13 y el 14, yo considero, bueno, el 14, desde el 13, mi mano fundó también la tierra y su mano derecha midió los cielos con el palo. al llamarlos, yo comparecí juntamente. Aquí el 14 dice, juntados todos vosotros y hoy, ¿quién hay entre vosotros que anunció estas cosas? Aquel aquí en Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y lo llamé y le traje, por tanto, será prosperado su camino. Acercados a mí, dice. Entonces yo creo que está hablando de la enviada Babilonia que sería, creo que el hermano dijo que era Ciro. Sí, pero es que el contexto. Sí, ese, no, a ver, vuelvo y repito. El contexto debe decir exactamente lo que usted está diciendo. Si usted me dice que ese es Ciro, entonces usted tiene que mostrarme el contexto que diga que es Ciro. ¿Sí me entiende? Si ellos me dicen aquí que el contexto de ese verso es que Dios, el Padre, envía al Hijo por medio del Espíritu Santo, tiene que haber un contexto donde lo dice. ¿Estamos claros? A ver. Nosotros decimos que es Ciro. Escúcheme bien. Nosotros decimos que es Ciro. ¿Cuál es mi responsabilidad? Probar que el contexto lo diga. Probar que el contexto diga que es Ciro. Y si ellos dicen que aquí hay un Dios, el Padre enviando a otra persona divina que es el Hijo por medio de otra persona divina que es el Espíritu Santo, ¿qué tiene que decir el contexto? Afirmar lo que están divinas. Afirmar lo que ellos están diciendo. Exactamente. Eso es lo que tiene que decir el contexto. Entonces, lo que le decía yo que me quedaba un sin sabor de lo que ustedes estaban diciendo, es porque ninguno abordó esto. Entonces, vuelvo, y voy a decir, ¿dónde debe estar el contexto? ¿En el Nuevo Testamento? ¿Dónde? No. ¿Por qué en el Nuevo Testamento? Contexto, ¿no? ¿Dónde debe estar el contexto? En la misma palabra. ¿En la palabra de quién? ¿Del mismo texto que se está leyendo? ¿En el mismo Isaías? En el mismo Isaías. Lo que dijeron por allí, creo que fue el hermano Armando, que era una profecía. Exactamente, es una profecía. Y ahorita vamos a ver el cumplimiento. ¿Sí? Pero, pero, si yo digo que aquí dice que un Dios envío a otro por medio de otro, tiene que darme el contexto donde Isaías diga eso. La pregunta es, ¿Isaías apoya esa tesis? No. ¿Nicolás dijo? No, definitivamente no. No. Isaías no apoya esa tesis. ¿Por qué Isaías no apoya esa tesis? ¿Quién me puede decir? Porque Isaías reconoce y sabe que existe un solo Dios. por eso dijimos la escritura no puede ser quebrantada. ¿Si vemos? Si nosotros leemos, por ejemplo, Isaías 37, 16, Isaías 37, 20, Isaías 45, 5 y 6, Isaías 45, 21, Isaías 44, 8, ¿qué vamos a encontrar allí? Vamos a buscar qué vamos a encontrar allí. Uno que me lea, por favor, Isaías 37, 16, y me lee el verso 20. Armando, por favor, Elmerzón, por favor, me lee Isaías 45, versos 5 y 6, y el verso 21. Y el hermano Juan López, por favor, me lee Isaías 44, verso 8. Y el hermano Nicolás, me lee Isaías 46, versos 5 y 9. Por favor, ahí tienen su tarea, por favor. El primero, Armando. Listo, Isaías 37, 20, ¿no? Ano 16, perdón. Dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y el 20 dice, ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Imagínense, vamos recopilando eso, aquí atentos, aquí en la memoria. Emerson. Dice, Isaías 45, 6, 5, dice, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. no te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo. Y el verso 21 dice, proclamad y hacerlo, acérquense, acercarse y entren todos en consulta, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, si no, yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Atentos, por favor, vayan apuntando, recuerden que esta clase no tiene material de apoyo, recuerden, estas son clases libres. Vamos. Juan López, Emerson, cierra el micrófono, por favor. No temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros soy mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. La cita bíblica, por favor. Hermano Farley. La cita bíblica de la que dijo el hermano. Isaías 44, 8. ¿Quién sigue allí? Ah, Nicolás, Nicolás, por favor. Nicolás. Amén. Amén. Se dice a 46, 5. Sí, y el verso 9. Aquí me, sí, aquí me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. leo el 6 también. El 9. El 9. El 9. El 9. Bien. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ese nada en el texto griego significa nadie y nadie hay semejante a mí. Entonces, amarremos estos versos. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? A ver, Farley, ¿qué nos quiere dar a entender esto? Estos versos que hemos leído, ¿qué nos quiere dar a entender? Que el escritor solamente para él había un solo Dios. ¿Quién? Y ese Dios único, que no había otro fuera de él, era Jehová, era el Padre. Es el Padre. Es el Padre. Isaías 63.16 dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham, si Nora y Real no nos conoce, tú o Jehová eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. 64.8. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú que nos formaste. Entonces lo que vemos es que para Isaías Jehová es el único Dios, el único Jehová, no hay otro además de él, no hay semejante a él, Jehová no conoce otro y ese es el Padre. ¿Sí estamos viendo? Eso se llama el monoteísmo estricto, del cual confesaron todos los escritores bíblicos, monoteísmo, el monoteísmo estricto, el monoteísmo bíblico, ejerce, ya, el monoteísmo que es el monoteísmo de la nación de Israel. Los judíos no creen en varias personas divinas, un solo Dios, eso es, eso es herejía. ¿Sí estamos? Entonces, es imposible, escúcheme bien lo que les voy a decir, es imposible que en Isaías 48.16 Isaías muestre a tres personas divinas, porque si muestra a tres personas divinas en Isaías 48.16, ¿qué pasa? ¿Quién me puede decir qué pasa? Si Isaías está mostrando varias personas divinas en Isaías 48.16, ¿qué está cometiendo Isaías? ¿Se te acuerdan? Hay una contradicción. Hay una contradicción Está contradiciendo los textos. Exactamente, hay una contradicción bíblica. Isaías afirma y niega. ¿Por qué está diciendo que hay uno solo, nada más? No existe más. No existe más. Nunca puede decir que haya tres allí. Exactamente. Entonces, no se puede argumentar que lo que dice Isaías en el verso 48, Isaías 48, verso 16, sea la demostración de varias personas divinas. Ahora, vamos claros hasta allí, ¿no? Sí, señor. Vamos claros hasta allí. Eso era lo que yo necesitaba que ustedes me dijeran. Hermano, no puede ser porque Isaías era judío, monoteísta, estricto. Y mire, si él dice esto, entonces, al argumentar esto, hay una contradicción en su argumento. Afirma algo, lo cual está negando, y después lo afirma y está negando lo que dijo anteriormente. Eso es una contradicción. Yo no puedo afirmar y negar a la misma vez. O afirmar, o negar. Y Isaías no puede estar hablando allí de varias personas, dado que la Escritura nos está mostrando de que Isaías solamente crea en un único Dios, el cual es el Padre. ¿Sí estamos? Amén. Ahora, la postura, la postura unicitaria, ¿cuál es? Bueno, hay varias posturas. Una, no sé, creo que la dijo Farley, que dijo que allí estaba hablando el profeta, lo cual, pues, sí podemos validar, sí. Y la segunda es una bíblica. La bíblica dice que, ¿a quién se refería? A Ciro. A Ciro. Alguien que fue enviado a Babilonia, según el verso 4. Entonces, la segunda se refiere a Ciro. Y nosotros siempre tenemos que decantar por cuál, por cuál de los argumentos. ¿Me mostré en la Biblia? Por la bíblica. Por lo que mostramos en la Biblia, recuerden eso. Usted puede decir, sí, es que el teólogo Julano de Tal, el hermano Cerrato dijo que se refería a Ciro, pero eso es la interpretación de él. Ah, pero mostremos por la Biblia. ¿Cuál es la interpretación bíblica? La Biblia, en la Biblia sí podemos demostrar que se refiere a Ciro. Y yo lo voy a demostrar aquí. Y voy a demostrar que Jesús no puede ser el enviado de Isaías 48.16 porque él es el primero y el último de Isaías 48.12. Entonces, no puede ser. ¿Cómo pasó con el capítulo 7.13 de Daniel? ¿Sí o no? Que no podía ser a la vez el mismo. Dígame, hermano Juan. ¿Será Isaías? Isaías 45.1 Isaías, sí, hermano, es que precisamente, estamos leyendo Isaías 48.16, mi hermano. Oh. Ese es el verso. Ok, perdón. Ese es el verso que estamos interpretando hoy. Isaías 48.16 dice, acercados a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Dicen ellos, ese es Jesús, lo cual no es Jesús. Y vamos a demostrar por qué. Ya miramos la primera parte, no puede ser porque Isaías cree en un solo Dios, el cual es Jehová, el cual es el Padre. Y para Isaías no hay otro. No hay otro, entonces no puede ser. Pero le damos aquí, vamos a comenzar a demostrarlo, o vamos a comenzar a demostrarlo desde el verso 11. Dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amasillado mi nombre y mi honra, ¿qué? 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 No la daría a otro. No la daría a otro. Y si Jesús, si fuese otro, le daría dando su gloria o su honra a Dios a otro, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Le estaría dando su honra a otro? Sí, le daría a otro su gloria. Exactamente. Dice, y mi honra no la daría a otro. Sí, amén. Dios no comparte ni su gloria con otro, ni su honra con otro. Si miran, Dios no, hay cosas que Dios no comparte con otro, ni su gloria, ni su honra. ¿Por qué Dios no la comparte con otro? ¿Por qué? Porque no hay otro fuera de él. Exactamente. Porque eres Dios único. Porque no hay otro. Esa es la respuesta. Bien, hermano del Mersón. Exactamente. Bien, hermano Nicolás. Esa es la respuesta. Mira lo que dice el verso 12, y aquí vamos a mirar que Jesús es este. Dice, óyeme Jacob, y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también, el postrero. Con esto, nos está diciendo Jehová, y nos está diciendo por qué él mismo lo hace. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. ¿Qué haría Jehová él mismo? ¿Qué haría Jehová él mismo? Y bueno, el cuidarnos a nosotros y a protegernos. No. Para que no seamos engañados en nada, sino para que sepan lo verdadero. No, hermano Nicolás. ¿Qué dijo Isaías que haría a Dios él mismo? Y es que se presentaría un día en la tierra. Ah, por allí va. A ver, a ver, desenvuélvase. ¿Qué dijo Isaías que haría Jehová él mismo? Darse a conocer, mi hermano. No. Yo mismo estaré presente, dice. Él mismo nos salvaría, dice. Él mismo os salvará. Yo mismo iré y los salvaré. Yo mismo reconoceré mis ovegas. ¿Sí o no? Él mismo vendrá y os salvará en persona. Que va nuestro juez, que va nuestro legislador, que va nuestro rey. Él mismo nos salvará. Por eso dice, dice, por mí y por amor de mí mismo lo haré para que no sea mancillado mi nombre. Él mismo vendría y nos salvaría. Por eso nos daría su honra a otro. Dice, ahora dice, oye, me jacó y tú, Israel, a quien yo llame, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo mismo soy el primero y yo mismo soy el postrero. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Ah, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Isaías capítulo 41, verso 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, yo el primero y yo mismo ¿con quién? Con los postreros. Con los postreros. Porque Dios mismo vendría y nos salvaría. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso Jesús dice por allá en Apocalipsis que él es el primero y el qué? Y el último. El primero y el postrero. El primero y el último. Yo mismo yo soy el primero y yo soy el postrero. Porque él es este Dios. ¿Sí miran? Entonces no puede ser Jesús que sea Jehová que dice aquí me envió Jehová al Señor. Jehová al Señor viendo que él es este Jehová al Señor el cual es el primero y es el postrero. ¿Sí miran? Si estamos tomando si estamos Amén hermano. Bueno, entonces no puede ser. ¿Sí miran? Según el contexto bíblico, el contexto macro de la escritura, no puede ser. Entonces vuelve y ratifica. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha me dio los cielos. Con el palmo al llamarlo yo comparecieron juntamente. Juntamente. Juan capítulo 1 verso 10 dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Y si miramos quién fue el que creó el mundo según Isaías 45 verso 12 ¿Quién lo puede leer? Por favor. Isaías 45 por favor ¿Quién lo puede leer? Amén hermano. Léalo. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendí en los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Quién está hablando allí? Jehová. El Dios. El verso 2 lo dice. El verso 2 lo dice. Yo hice la tierra creé sobre ella y al hombre yo mis manos no fue otro. Si vemos estamos viendo que por eso Jesús es el único creador porque él es el primero él es el postrero él es el Jehová del Antiguo Testamento. Juntados dice el verso 14 Juntados todos vosotros y oí ¿Quién hay entre ellos que anuncia estas cosas? Aquí viene la profecía. Aquí es donde viene la profecía. Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad ¿en dónde? En Babilonia. Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia. Dice yo verso 15 yo hablé y le llamé y le traje por tanto será prosperado su camino. Miremos quién fue ese que Jehová escogió y llamó para efectuar su voluntad en Babilonia. Vámonos a Isaías 45 ahora sí mi hermano Juan López ahora sí vámonos a Isaías 45 ¿de quién habla allí? 45 1 ¿de quién habla? De Ciro De Ciro Vamos a mirar Isaías 45 1 La pregunta es ¿será que cuando se escribió esto Ciro ya estaba presente? No ¿Cuántos años pasaron para que eso se cumpliera? ¿alguien sabe? Bueno les queda como tarea les queda como tarea del tiempo cuando se cumplió esa profecía ¡uy! pasó tiempito les queda como tarea en la próxima clase se los pregunta ¿sí o no? ¿sí escucharon? Amén Es que como tarea Isaías 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 predice Isaías escribe 700 años antes de Cristo y aquí a que esto se cumplió pasó cierta cantidad de tiempo mucho tiempo pasó dice así dice Jehová ¿quién? a su a Ciro a su ungido a Ciro el cual tomo yo por la mano derecha para sujetar naciones delante de él y aceptar lomos de reyes para abrir delante de las puertas y las puertas no se cerrarán miren lo que dice el verso verso 3 y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido ¿qué? ¿qué es lo que dice? te pongo nombre te llamé ¿te qué? te llamé y mira lo que dice el verso 15 6, 48 yo yo hablé y le llamé y le traje ¿a quién llamó Dios para que hiciera su voluntad en Babilonia? a Ciro a Ciro y Ciro hace la voluntad en Babilonia ¿sí o no? sí dice por allá que Ciro señor 44, 28 dice así dígalo ¿qué dice de Ciro? es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundada claro esto 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 se cumplió esto lo puede leer en Esdras capítulo 1 allí se cumplió ¿listo? entonces vemos que Dios llama a Ciro para que haga su voluntad ¿en dónde? sobre el pueblo de los caldeos ¿para qué? ¿para qué? porque ¿los caldeos ¿quiénes eran? ¿cuál nación era? Babilonia 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 lleva cautivo a Israel peca contra el Señor y entonces el Señor los castiga y Ciro es el encargado de dar ese castigo entonces vemos que esto de Isaías 48 16 no se puede referir a nadie distinto a Ciro primero que es una profecía segundo que es una profecía ¿sobre quién iba a recaer? ¿sobre quién iba a recaer? sobre Ciro el enviado ¿la profecía sobre quién iba a recaer? sobre el templo y sobre Israel no ¿la profecía sobre quién? ¿sobre quién? Babilonia sobre Babilonia tenía que recaer sobre Babilonia y por allá dice que Daniel dice en el año primero rey de Ciro bueno dice vamos a leer Daniel capítulo miremos la escritura en la pared leamos por favor dice la misma noche fue muerto Balsasar rey de los caldeos y Darío de Media tomó el reino ciento de setenta y dos años ¿se observa? Ciro mire el verso estoy leyendo Daniel capítulo 5 verso 6 tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas el reino fue dado ¿a quién? a los medos y a los persas la voluntad de Jehová caldría sobre Ciro aquí hay algo aquí hay algo uno lo que dicen los historiadores es que este para que tengamos en cuenta esto porque de pronto alguno dice pero ahí dice Darío no dice Ciro según los historiadores Darío era general del ejército de Ciro ¿si entienden? si usted alguna vez siente curiosidad busque un libro o lea sobre esto porque Darío es tomado como rey de los el reino de tomó el reino dice y Darío de Media tomó el reino siendo de setenta y dos años él tomó ese reino por voluntad de Ciro rey de Persia ¿listo? era general de amén general de Babilonia no señor general del ejército de Ciro ¿si estamos? general del ejército de Ciro ¿si estamos? ¿aló? también nos quedan 15 minutos Andrea Andrea 22 y 15 37 listo ¿ustedes me están escuchando bien? dice que la conexión es débil amén hermano si está bien bueno está bien hermano listo entonces sigamos acá se entrecorta un poco pero sí Andrea yo escucho perfectamente yo no envíe mi hermano ya déme un segundo hermano yo también Andrea ¿usted tiene el computador prendido? venga me lo apaga vea Marcela Marcela desconectenme todos los instrumentos que no tengo buena internet acá venga desconectenme esto señora bueno entonces cámbialo al internet del mío hágame el favor dígale a Marcela que me desconecten los instrumentos bueno sigamos sigamos quedan todavía unos minuticos aquí entonces estamos viendo mis hermanos estamos viendo lo que dice aquí entonces vemos que no puede ser porque habla de Babilonia la pregunta sería por ahí uno de ustedes dijo dígame donde Jesús fue enviado a Babilonia o a la o a la tierra de los caldeos Jesús fue enviado a Babilonia o a donde fue enviado Jesús ¿eh? al pueblo de Israel a Babilonia a Babilonia no fue enviado o sí no 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 fue enviado nunca a Babilonia bueno ahora dice acercaos a mí hoy esto desde el principio no hablen secretos desde que eso se hizo allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu así ha dicho Jehová rentor tuyo los hermanos que toman aquí ya miramos que por el contexto no se refiere a Jesús porque Jesús es el primero y el último el creador entonces no puede ser por el contexto Jesús antes es el que envía ¿sí? desde esto desde que el principio no hablen secretos desde que eso que se hizo allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor Jesús es ese Jehová del Antiguo Testamento que envía y si de pronto tenemos dudas de eso Juan en el capítulo 12 tenemos dos versos que son irrefutables Juan en el capítulo 12 verso 12 y en el capítulo y en el verso 37 ambos eh con texto nos dicen que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento el cual es el primero y el último entonces Jesús es ese Jehová que envía ¿sí estamos de acuerdo en eso o no? Amén hermano Amén Amén hermano Jesús es el Jehová claro hermano dijo Juan 12 12 12 12 y el verso 37 en adelante es un verso que ya hemos leído bastante ¿sí? entonces esos versos nos indican que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento que es el que está enviando y es más Juan capítulo 1 verso 19 a Juan le pregunta tú quién eres el confesor no legó yo no soy el Cristo dijo ¿ustedes quién eres? dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto prepara el camino del Señor como dijo el profeta Isaías y él venía preparando el camino de Jesús pues no lo está diciendo que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento vos que clama el desierto prepara camino a Jehová endereza calzada en la soledad de nuestro Dios se manifestará la gloria de Jehová toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado vean aquí al Dios vuestro vendrá Jehová el Señor entonces todo eso nos testifica que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento que es el primero y el último el primero y el postrero el cual es el es el que envía no es el enviado ¿sí miran? ¿sí miran? también él es el que envía no es el enviado pues no puede ser entonces ¿quién es el que es enviado? ah ahí sí viene lo que podemos mirar lo que está dentro del texto así ha dicho Jehová redentor tú del Santo Israel ¿quién dice así ha dicho? ¿quién dice eso? el profeta el profeta ese que es enviado es el profeta ahí sí podemos decir que allí está hablando ¿es quién? el profeta el profeta es el que está hablando ahora cuando la Biblia habla del espíritu la Biblia dice el espíritu de quién estaba en quiénes a ver colaboren ¿el espíritu de quién que estaba en quiénes? el espíritu de Cristo ¿el espíritu de Cristo que estaba en quiénes? en los profetas en los profetas qué pena me da hermano Nicolás en los profetas eso está primera carta de Pedro en el capítulo 1 verso 10 en adelante el espíritu de Cristo que estaba en los profetas le daba testimonio acerca de esta gracia de esta salvación de sin a vosotros y ellos indagaron qué persona indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos entonces cómo es posible que Jesús sea el enviado cuando Jesús allí es el espíritu imagínese ustedes se han puesto a analizar eso cuando la Biblia habla del espíritu habla de la presencia de Dios que estaba en quién en quién en los profetas siendo quién mismo Dios mismo en el capítulo 139 ya dónde me iré de tu espíritu dónde huiré de tu presencia la presencia de Dios está en nosotros es su espíritu la presencia de Dios en nosotros y ese Dios quién es es el mismo Cristo entonces no puede ser que un Dios envíe otro por medio de otro cuando es el mismo estamos viendo porque estamos viendo que el espíritu es Cristo y estamos viendo que Jesús mismo es el Jehová del antiguo testamento que envía a quién está enviando al profeta si observan si miran estamos aprendiendo hermano si miran no es que estamos estamos hablando de la lógica bíblica si hermano no lo había pensado imagínese estamos hablando de la lógica bíblica entonces no puede ser que Jesús sea un enviado cuando el mismo es el que envía y el mismo es el espíritu entonces quién es el que está hablando aquí así ha dicho Jehová redentor tuyo que el santo y real yo soy el Dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que des oír o si hubieras atendido a mis mandamientos bueno esto ya lo que el Señor le está diciendo al profeta que diga ya así ha dicho Jehová el Señor y quién es ese Jehová pues imagínese redentor tuyo quién es el redentor y Jesús el redentor Jesús el redentor que aquí es el profeta el enviado pero ahora vamos a lo que es la literalidad esta Biblia que les estoy mostrando aquí la Biblia traducción actual mire lo que dice esta Biblia traducción actual lenguaje actual antes que ya nos faltan poquitos minuticos para que nos nos quiten aquí la hora mire lo que dice desde el verso 12 mire Dios dijo pueblo de Israel yo te he llamado yo soy quién yo soy quién el único Dios el primero y el último el primero y el último y Jesús no es el único Dios es el único Dios el primero y el último y no es Jesús el primero y el último amén como dice allí en la proclamación ah y es el único Dios primera de Timoteo capítulo 1 verso 15 al 17 Judas verso 25 Judas verso 4 según la Biblia penchita y el texto griego con mi poder es el cielo y la tierra con solo pronunciar sus nombres comenzaron a existir él es el creador por tanto israelitas reúnanse ahora todos ustedes y escúchenme que dice aquí ¿qué dice allí? ¿aló? dice dice por tanto los israelitas reúnanse ahora todos ustedes y escúchenme yo elegí a Ciro rey de Persia y él hará que en Babilonia todo lo que he decidido nadie antes anunció todo esto desde antemano imagínense es el mismo Jesús que le está anunciando que él es el que anuncia todo esto yo elegí a Ciro el rey de Persia y él hará con Babilonia no era otro es el mismo Ciro fui yo fui yo quien lo dijo fui yo quien hizo venir a quién a Ciro y quien siempre le dará la victoria miren lo que dice el verso 16 acérquense a mí y escuchen todo esto lo pensé de antemano y nunca lo guardé en secreto ahora yo quien que dice allí ahora yo quien he enviado a Ciro y le he dado mi poder ahora yo el único Dios he enviado a Ciro y le he dado mi poder porque el Espíritu es que poder o no y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo si estamos viendo mis hermanos tenemos tenemos dos 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 interpretaciones apegadas a la Biblia de lo que es Isaías 48 16 y su contexto y tenemos una interpretación esta tenemos dos interpretaciones la una pegada a lo que es el contexto bíblico y la otra que nos dice que ese verso nos está hablando de Ciro rey de Persia hablar por hablar es muy fácil hablar por hablar es muy fácil pero demostrarlo a cosa difícil porque usted un trinitario en 30 segundos le muestra el texto amén hermano si o no en 30 segundos le muestra el texto pero yo pregunto nosotros vamos para una hora y necesitamos una hora para mostrar que el texto no puede hablar de un Dios trino si nos si si vamos vamos a esta velocidad constante sin parar el texto no puede estar hablando de eso entonces cuando nosotros analizamos lo que es el contexto de la escritura tenemos que llegar a una sola conclusión que lo que ellos piensan es una interpretación que es una interpretación que privada privada ¿qué? privada ¿y la escritura es de interpretación privada? no 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 es no es de Dios la interpretación privada no es una interpretación privada la que nosotros hacemos es una interpretación apegada a la escritura bíblica de interpretación bíblica exactamente de esa manera mis hermanos es que nosotros tenemos que explicar Isaías 48 16 cuando usted le digan explíquelo explíquelo hermano ¿tiene usted tiempo para escucharme? porque yo no le puedo explicar esto en 30 segundos así como usted me cita un texto yo tengo que explicarle conforme o apegado a la escritura y nos demoramos una hora ¿sí mira? amén bueno mis hermanos entonces vamos a la segunda hora ya les paso ahí el el enlace ya se va a acabar aquel tiempito ya les paso el enlace ¿listo? pues vamos saliendo listo listo para pasarles el enlace mis hermanos la escritura